Buenas a todos, esto es Kimmation Crane y este tipo es Six, Día Nevado Este Kim está muy muy bien, me gusta bastante, mira que detrás lleva la cabeza del muñeco de nieve Y la mano pues lleva el cuerpo diríamos, de acuerdo Y vamos a ver si bailo diferente, no me acuerdo del baile de Six, vale, por eso lo voy a hacer y ustedes me decís Creo que es el mismo, no lo sé, me lo decís ustedes Bueno, vamos a enseñaros los ataques porque está bastante gracioso El ataque con la pasiva, os lo voy a enseñar, es este Vale, ese es el ataque con la pasiva, el ataque normal es este Mira que tiene una bola de nieve, está graciosísima La Q es esta Pero vais a ver, es que está muy gracioso ver la bola de nieve rodar Vale, mirad Está muy gracioso, la W me encanta porque pone en nota el muñeco Y ahora pues la revienta cuando quiera La E también está bastante detallada, mirad Que son pinchos de hielo La ultimata no ha probado, así que la vamos a descubrir juntito, vale Así que, vamos a tirar ultimata hacia aquí Si, cuidado, vale Tiene la cabeza del muñeco de nieve Pues esta skin la encuentro bastante bien, puesto que está Tiene todos los ataques reformados y tal Eso está bien, muy bien Y espero que os haya gustado y todas esas cositas Si os gusta así, os recomiendo esta skin No sé si hay alguna mejor Yo creo que no, no me acuerdo ahora mismo Y nada, que nos vemos prontito Madre mía, tengo las manos de la Aita Como el Six Y hasta pronto Toma, pinchate a ti mismo Y ahora ¡Ahora!